¡Ari! 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 ¿Puedo entrar? ¡Sí! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No chicos! ¡No! ¡Ari! A ver chicos La cosa es que no me voy a dejar entrar porque tú eres mejor que se pone ariancita ¿vale? No pone ni a plenty de abril ni... soy Cersei ni unadito de 17 Sí, no lo ponen pero lo voy a poner aquí arriba Cersei no puedes Por pena, de momento no os voy a dejar entrar así que no os voy a dejar entrar porque es el único sitio donde yo puedo estar tranquila en línea estándate y cómodo Yo también quiero entrar y no voy a la habitación aunque sea Sin que me des por saco, es que siempre estáis tocando las narices, así que bueno, chicos, ¿qué queréis? Pues que no vamos a entrar, es más que nada eso. ¿Por qué no vais a entrar? Pero, ¿por qué no podemos entrar? Bueno, chica, no me deis entrar. Pues verá, pues si no podemos entrar, pues yo me voy a hacer parkour. Sabemos que os quedamos solos. Y la venta del tapo también. Buena idea, Abril. Vamos con ese su proyecto. A ver, Abril, hoy yo voy a hacer parkour. Primero vamos a empezar con un gato. ¡Flipa! Yo creo que mejor nos debería enseñar Sergi, ya que Sergi sabe demasiado parkour, que Sergi sabe de hacer pejado. ¡Sergi! ¡Sergi! Y bueno, vamos a hacer un reto. ¡Eso es difícil! ¡Ah! 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 ¡Niña! ¡Niña! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si tú ganas! Yo te enseño la habitación y a vosotros también a las dos de tres que quedará. Están creando el vídeo para ver mi habitación, si es que Abril y ganas. ¡Vale! ¡A ver! 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 En fin, que todo depende de ti. O sea, que si eres un mamato, si te caes, vas a perder y no vas a ver la habitación. Ni vosotros tampoco. Así que tened cera, Abril, que yo la verdad no lo tengo mucho, pero bueno. Y voy a darlo todo para que no, Abril, porque no quiero que campeáis aún. ¡Au! ¡Vale, Abril! ¡Vamos! ¡Sergi, ahora sí! ¡Sergi! 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 Vale, Sergi, tú has venido aquí a hacer parkour y nosotros te vamos a seguir porque no tenemos nada mejor que hacer que ir contigo a hacer parkour y cantar ¡Libra Soy! ¡Libra Soy! ¡Cantiene la lujeta! Pues que nada, alguien nos ha ido de con Ari, por favor. Bueno. ¿Un psicólogo aquí cerca? No pasa nada. No, no, no. Nadie ha sido obligado a hacer este reto de parkour, ¿verdad? No. vale pues vamos a hacer un red de parkour como acabamos de decir si abril gana va a quedar va a quedar sin la habitación y va a poder ver mi habitación y vosotros también y si yo gano no lo va a hacer vale entonces si tú nos vas a poner los retos y quien gane más pues básicamente y sabes quién va a ganar no no es igual de bella que el abrir vamos a comenzar con algo muy fácil vale a ver aquí y acabar igual así vale en las otras formas para ya no no hay que pinchar hay que estar aquí hay que pintar te vale 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 fácil es decir que ha pasado quien tiene el punto yo la tos porque es que la ves pringada mira te relajas y relajas la maja guapa vale yo soy la de yabril y conmigo nadie se mete porque soy ayantita te meto una tortita y toda la mafia es muy exquisita yo con tu cajita me hago unos creps no 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 y luego hablamos al revés y luego soy ayantita venga con todas me como todo el mundo y luego aporo y vamos 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 Sergio no te enfanes sigues con el teto y explica las cosas esto es fácil esto es fácil venga para que me caiga el agua y me coma todo eso pero que te pienso que te pierdas mal aquí es más fácil es que me voy a comer el árbol yo primero porque como soy una experta me voy a hacer una manda mira 3 2 1 venga la abril como salta dios mio vale a ver vete para mi aquí viene la experta espero copiona aaaaa venga 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 se han ganado los puntos los 2 a ver siguiente Siguiente reto, ¿qué puedo poner de reto? Pero vamos a cambiar de sitio, no, que es que esto está aburrido. Tengo una cosa que os podéis caer al agua. ¿Qué? Que tenéis que hacer así, ¿eh? Tenéis que hacer esto. Eh, Sergi, yo no hago eso. Ni de coña. Es fácil, es muy fácil. Venga. No está complicado como parece. Vale. Tengo la dobleza. Venga, Maquerita. Tiene que estar saltando. Venga, bolita. Puede estar en regla. Tiene que estar saltando, eso no vale. No, Sergi, cambia de cosa. Sergi, cambia. Bueno, pues si te caes, pues no pasa nada. Te cambia. ¡Te caes, te levantas! ¡Te caes, te levantas! ¡Te caes, te quedas chocando el suelo! Vale, Sergi, que tú aquí estás alborotando a todo el maldito mundo. Y tú no estás haciendo nada. Estás haciendo cosas súper fáciles. ¡Bum! Lo puedes hacer seguro que nada. Fácil, es algo. Vale, pues yo me voy a poner... Me voy a subir aquí arriba. ¿Cómo? No, no, no. Eh, bueno. Así. Sergi, Sergi, Sergi. ¡Muy bien! ¡Sergi, Sergi, Sergi, Sergi! Sergi, estás bien. Escúchame, Sergi, levanta, levanta, Sergi. Sergi, 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 Sergi. ¿Estás bien? No. ¿Dónde? 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 ¡Levántate! Bueno, claro, no se puede levantar. Pues cógelo, va. Va, cógelo, cógelo. Cógelo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Abril, corre! ¡Abril! Sergi, estás bien. Sergi, Sergi. No, no, estoy bien. No, estoy bien. Míralo. Míralo. Llama a la ambulancia. Llama a la ambulancia. ¡Abril, llama a la ambulancia! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Tranquila, de verdad! Vale, vale. Vale, vigila. No te muevas, no te muevas. ¡Tíate en voz! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Abril, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cómo se tiene el dano para mandar a Abril! ¡Hola! ¡Abril! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Sergi, no te duermas. Sergi, no te duermas, ¿vale? Sí, que no me doy la cabeza. Acá está haciendo el palo. ¿Te duele la cabeza? Desde un huevo enorme. ¡Cergi! ¡Claro, me da un golpe con toda la cabeza en el suelo! ¡Sí! ¡Cergi! ¡Cergi, estás bien! ¡Cergi, no te duermes! ¡Escuchadme, que está pasando el día, que corráis! ¡Cergi! ¡Cergi, no te duermas, Sergi! ¡Sargi! ¡No! ¡Para no te duermas! ¿Soy tontas o qué? ¿Abril? ¿Qué? ¡Que dicen que van a venir en cinco minutos! A ver. ¡Cuelga! ¡Hay que llamar a Flandera o a Guille! ¡Arta no se puede enterar! ¡Llama a Flandera, por favor! ¡Llama a Sandra! ¡No, llama a Arta! ¡No, Arta no, Arta no! ¡No, no te duermas, Sergi! ¡No te duermas, Sergi! ¡Oiga, se me ha asentado en la cabeza! ¡Abril! ¡Flandera! ¡Sí, tú! ¡Te necesito! ¡Que Sergi se ha caído, tío! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Venga, Sergi, te vas a ir con Sergi! ¡Quedes ir con Sergi! ¡Dame! ¡Flandera, corre, baja! ¡Sí! ¡Que se ha hecho daño! ¡Que sí, que se ha caído de cabeza! ¡Abril, que no ayudas! ¡Jupi! ¡Corre, Flandera! ¡Corre, baja! ¡Ya, ya! ¡Ya viene! ¡Vale, vale, corre! ¡Vamos a esperar que venga Flandera! ¡Franela! ¡Abril, por favor, corre! ¡Franela, Flandera, Flandera, Flandera! ¡Corre, Flandera, ya, ya, ya! ¡Chicas, chicas, chicas! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Ven, tío! ¡Les ha caído desde ahí! ¡Les ha caído, Sergi, desde ahí! ¡Franela! ¡Franela, ayúdanos! ¡Es que sí! ¡Sí! ¡Córelo! ¿Estás bien? ¡Hay que llevarlo a la oficina! ¿Qué te pasa? ¡Te lo coge en la cabeza! ¡Hala, hala! ¡Vale, vamos a cogerlo! ¡Vale, cogerlo de ahí! ¡Vale, lo lleváis bien, ¿no? ¡Vale, tú, Sergi, aguanta esto! ¡Pero cómo se ha caído, en plan! ¿Qué ha hecho? Pues que se ha subido así a una cosa de estas y se ha caído, y se ha caído de cabeza y de culo, tío! ¡Que se ha caído de espalda! ¡Se ha metido un planchazo, tío! ¿Y se ha dado un golpe en la cabeza? ¡Sí! ¡Vale, tú, Sergi, abre los ojos, vale, en plan! ¡No cierres los ojos! ¡Vale, con cuidado las escaleras, chicas! ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy a rimbalar! ¡Con planera! ¡Vale! ¡Con cuidado, chicas! ¡Vale, venid por aquí! ¡O, o, perdón, perdón! ¡Por cada año! ¡Con mucho cuidado, eh! ¡Vale, Sergi, tranquilo, que vamos a un hospital ya! ¡Mirad, hasta Max está súper alterado, o sea! ¡Sí, Max, también está muy... ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Mirad, mirad, Max! ¡O sea, está súper alterado, literalmente! ¡Me estoy tratando la puerta todo el rato! ¡Porque está viendo que literalmente, en plan! ¡Que llevamos a una persona que está mal! ¡Vale, cerrada! ¿Vale, cerrada o sí? ¡Vale! ¡Vale, Sergi, tranquilo, que ya te metemos en el coche! ¡Vale, huele mucho la cabeza! ¡La cabeza! ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Vale, eh! ¡Vale, yo abro! ¡Abrir el coche! ¡Vale! ¡Vale, Sergi! ¡Vale, suéltalo, abril, suéltalo! ¡Vale, Sergi, encóge la pierna! ¡Corte! ¡Aquí ya la cabeza, eh! ¡Vale, va, 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 va! ¡Vale! ¿Estás bien? ¡Venga! ¡Ponte el cinturón! ¡Ya está, ya está! ¡Vale, déjalo, 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 así que si no lo puedo hacer! ¡Vale! ¿Qué hacemos, cortamos o qué hacemos? ¡Corre, corta, corta, corta! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Vale, chicos! Bueno, hemos apagado el vídeo, pero queríamos informaros de que no es tanto como parece, Sergi está en el hospital, está bien. Le han dicho que de momento el golpe en la parte se da de culo, que sí que, es que no sé, al momento le ha dado un impacto enorme, pero que sobre todo estamos preocupados por la cabeza, porque se ha dado un golpe bastante fuerte en la cabeza. Y no sabemos aún qué le ha pasado, no nos lo han dicho los médicos, así que, bueno, nos hemos llevado un susto muy grande, pero no ha sido tanto. Sergi está bien en el hospital, ha llegado bien, hemos sido muy preocupados, pero por suerte no ha pasado tanto como lo que nos esperábamos. Nada, nada, es que yo lo he echado de menos, ya que no está aquí ahora mismo. Sí, yo un día antes del hospital. Se quedará en que lo vayan revisando, en observación, a ver qué miran los médicos, y seguramente mañana pues le den el alta o dentro de un día. No creo que tarden mucho más porque tampoco ha sido tan fuerte, pero sí que la caída ha sido como en plancha, entonces ha sido un impacto enorme. Sobre todo, vamos a intentar que Artha no se entere de esto, porque si no, le voy a prohibir a Sergi dejar de hacer parkour y estas cosas, y sí que es una cosa que le gusta mucho. Solo que hay que comparación, que por ejemplo, estaba lloviendo y no era el mejor día para hacerlo. Yo creo que se ha resbalado, que de tanta lluvia y tanta homera se ha resbalado, se ha caído al suelo, y aún suerte que no era solo de cerámica. Bueno, cerámica, estos burros, era tierra, pero estaba dura y no ha sido flojo el golpe que se ha dado porque ha sido muy fuerte. Entonces, pues, vamos a intentar que Artha no se entere, que en Franera esperemos que no se le diga a nadie y que, bueno, esto solo se quede en un mini susto. Ahora sí voy a despedir bien el vlog. Ya os iré avisando o ya miraremos a ver qué pasa. Sergi está bien, va a volver 100% y, bueno, que le deis un pedazo de like, que os suscribáis y actives la campanita para no perderse ningún video. Como les digo, disfrutad. ¡Gracias!